¿Por qué es bueno moverse, chicos? A ver. No, profesor, yo, mira, es porque movemos la sangre, o sea, la circulación y eso. ¿Kevin Guerrero? Sí, soy. ¿Kevin Guerrero? Pero, guerrero, guerrero, guerrero. Y, profe, guerrero. Estamos en quinto. Estamos en quinto, chato. No, bote, 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 bote. Seguí infiltrado, creo. O sea, González también, profe. ¿Y yo qué? Yo soy de acá, profe. No, tremendo colombiano, creo que sí. No, pe. Les dejé una actividad, no les di su hora de receso y terminamos antes para que lo tengan. Profe, la verdad es que estoy un poco triste, la verdad. ¿Por qué? Es que, ¿cómo le puedo explicar? No tienes tu cámara prendida, ¿la puedes prender? Es que se me da mucha inseguridad, profe, la verdad. Profe, soy Batman. ¿What? Profe, hay un Batman aquí. Ay, no. Chicos, ¿saben qué ese tipo de cosas no deben de hacer? Bueno, perdón, profe. Hace ya 20 minutos casi y no me envía la solución. Así que usted, señorita, esa nota que está en plataforma es un 8, por si acaso. No ha aprobado. Usted es muy malo, profe. Sí, profe, usted es muy malo. Sí, sí. Muy malo usted, profe. Sí, sí. Te lo hizo llorar a mi compañero, pobrecito. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo andamos, bro? Bien, bien. Están muy callados todos, la verdad. Aquí ahorita es tiempo del receso. Pero esa Jocelyn, muy guapa, la verdad. Ah, no, Jocelyn, si no anda en el baño, porque las mujeres no van al baño. ¡Mis chisqueados! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Jocelyn, me gusta. A mí también, Jocelyn. Jocelyn, nos gusta. ¡Foyer! Jocelyn, ¿a quién no le gusta, es mejor dicho? Hay puro simpa aquí. A todo el mundo le gusta a Jocelyn, pero a mí me gusta el Luis Guerrero. Marico, que eres marico, de verdad, chico. Ya, mañana voy. ¿Bien? ¿A mi casa? No. Ay, Jocelyn, ¿te pareces a... ¿Cómo se llama la novia de trueno? A... Mami chula. Niki. No, como que... ¿Cómo que mami chula? Mami chula. Actu nemi cu. Niki Nicole. Actu nemi cu. Niki Nicole. Rihanna. No. Oye, oye, el que está ahí en el pizarrón, ¿puedes poner ahí algo? Es el profe, güey. Ah, es el profe. Surprise, motherfucker. Toma. ¡Ah, profesor! Eh, profe, profe cochino. El clero, ¿a quién se refiere? ¿A quién? Son los del gueto. ¿Quién? Los del barrio, los del gueto. No, el clero son los... ¿Cómo se dice, profe? Eran los sacerdotes. Los de la iglesia, pues. La iglesia es el clero. Ah, sí, sí. El papa y todos estos, ¿no? Todos esos sanguinarios también. ¿Por qué digo sanguinarios? También eran asesinos, por favor. No eran mucho de Dios. ¿Ellos mataban, profe? Claro, claro, claro. No es que no. Pues ellos, para ellos tenían que trabajar. Profe, profe, hay cuatro que han entrado que no son del curso. Kevin, anda, Maca. Profe, Maca, se está pericheando, profe. ¿Qué se llama? ¿Alguna pregunta antes de despedirme? Nada, profe, que usted es el mejor profesor del mundo. El mejor, profe. El más duro, profe. Muchas gracias. Esa es ciencia social es que hay en los estudiantes. Profe, usted tiene los dientes de oro. Profe, con Manuel. Sí, profe, ya es hora ya. Ya, listo. Profe, profe. No sé, tengo ganas de agarrar la carrera de narcotráfico. Pero era bromis. Tranquilos. Bueno, por chistositos, todos están reprobados en esta semana. ¡No! ¡Eh, profe! Profe, profe. ¡No! Pana. Todo ese cuento, esa historia, esa relación de leches, esa norma escrita, todo lo que se anunció. Se va a ver. Ah, pero hay una sentencia constitucional de un proceso que se parece al mío. Que ha dado un resultado mediante una interpretación jurídica y había un proceso igualito al mío. Eso para que no se vea los burocráticos. Entonces, la hermenéutica jurídica y sacar un resultado, sacar una producción. Ok, ok, ok. Profe, mire lo que le he escrito a Augusto a la chica. Esta semana me dijo, aquí están mis manos, no se han escrito nada. Pues de modo, las vas a tener en otro lado. ¡No! Lo escribiste con tu mero. Mire, mire lo que le he escrito a Raiza. Estoy comprometido. Augusto Orellana. Le he escrito a Raiza, profe. Le dicen, están hablando con mi nombre. ¡Eso! Profe, una consulta. Si el país está sumergido en una pobreza inmensa, es posible que yo esté rico en amor para brindarle a mi querida compañera Adriana. Es que está muy bonita. Profe, una consulta. Si el país está sumergido en una pobreza inmensa, es posible que yo... A ver. Esté rico en amor para brindarle a mi querida compañera Adriana. Bueno, los comentarios que no vienen al caso. Posué, por favor. Vamos, te hablan de las venus paleolíticas. Facilito. ¿Qué interpretaciones representan? A ver, de las que están ahí. Facilito. Al ojo, dama. Rápido, al toque. Los primeros entierros. Los primeros entierros. Las venus paleolíticas. No están atentos. Y como no están atentos, responden cosas meas extrañas. Sí, pero dijimos la A, profe. Un alumno ha mencionado que la clave de la pregunta 7 es la letra B. Y le estoy diciendo de que los primeros entierros no lo son, porque los primeros entierros corresponden al Neandertal, y eso es paleolítico medio. Lo hemos explicado yo, lo preguntó una persona, lo volvimos a explicar, y que se equivoque en esa pregunta es porque se demuestra de que la persona no ha estado atenta a la clase. Entonces, la 7 serían los primeros entierros. Amigo, es la A, es la A. Ah. Profesor, póngale cero a ese payaso. Nosotros vemos que existen conflictos dentro del territorio del continente europeo. Mánicos que hoy pertenecen a qué? A territorio de lo que son Alemania. Dentro de esto, lo que nosotros vemos de que ellos son quienes destampito de qué? De qué querían eso. El objetivo fue restablecer el antiguo imperio romano del occidente, es decir, un... Lysen, hay dos chicos que no son de aquí de la clase, está como San Juan Gutiérrez y María Trinidad. Sí, le dicen, ya están tomando mi nombre, yo no tengo nada que ver, incluso estoy con la cámara prendida. Se han metido acá, piensan que es karaoke, no, es una clase, respete. ¿Qué parece aquí? Tenga la buena. A ver, ya vamos a retirarle, no se preocupen, solo uno me va diciendo los nombres, por favor. Ya, profe, yo soy el que le va a decir, eh, el Saúl López, ese es uno, o sea, que ese que es Saúl López. A ver, señoritas y jóvenes, por favor, vamos, Keila Guevara. Keila Guevara. No, ya no es, ya no es, ya no es. Ni se están diciendo mal. No hablen todas a la vez, espérense. Sí, profe. A ver, profe, yo le hablo. Keila Guevara no es de la clase. No, tú, silencio, tú la eres. Parece Terminator con esa gafa, pana. Uy, ¿qué pasó? Qué guapo ese pandi, qué rico. Uy, la profe se quedó muy quieta. A ver, un ratito, estamos acá y yo no sé qué están haciendo por allá. Estamos acá, pero no sabemos qué están haciendo por allá, pero sí sabemos lo que hacen acá, pero da igual qué hacen allá. A mí no me gusta trabajar, la verdad. ¿Qué estás en puente de ofrecida? Prefiero, este, asaltar viejitas y así. Me meto desde tu cuenta y que se meten con la cámara apagada. Oye, este es youtuber. Ese es youtuber, ¿no? ¿O no? Sáquelo, sáquelo, sáquelo. A mí. ¿Quién sos? Yo soy Daniel, soy de qué, de la clase. ¿Cuál, Daniel? El que te dio por el anuel. No, mentira, perdón. Ah, ya. No, Daniel, el de la clase. Grande, grande, Daniel. Oye, eres youtuber. Daniel, soy, soy, soy tu fan, Daniel. Yo soy el tuyo, Marcelo. Oye, Marcelo, una pregunta, ¿eres youtuber? No, no soy youtuber. ¿Y esa placa que tienes ahí atrás? Uy, no, no, amigo. Yo entro a una clase a recibir respuestas y me entran más dudas, loco. O era una placa o era sostén de tu tía. Entonces no sé, pana. No sé. No sé la concha de eso, hermano. Apuesten todos los puntos que tengan, loco. Apuesten todo. Pero luego no se me anden quejando, perro. No se me anden quejando. Ay, uy, diablo. Fer. Hola. Hola, profe. ¿Cómo estás? Listo. Hola, chicos. Ahora sí ingresen, por favor. ¿Dónde se fue Fer, profe? Ya está ahorita. No la veo. Ya está ingresando. Ya, profe. Por favor, dígale que ingrese. Con Fer yo entro todos los días a las clases, profe. Qué bonita mujer. Ah, sí. Nicolás. Mande, profe. Dígame. Ahí está Fer. Ya. Fer. Mi corazón está acelerado, profe. Ah. No, 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 no. Hagamos ese TikTok. Grabemos cuando sale la chica y pongamos en TikTok. La música esa y pongamos TikTok es lo tuyo. Entonces la encontramos. Por favor, ayúdenme a hacer eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!